Hola, Jesús de Aitán con nosotros. ¿Cómo estás Jesús? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, para contarnos algunas cosas de una planta muy particular. Sí, justamente. ¿Nombre? Heliconia. Heliconia. A ver, ahora vamos a ver la heliconia. Vos sabés que en internet la pueden encontrar como pico del oro. Pico del oro, también. Sí, porque justamente la flor tiene esa forma como pico del oro. Aquí muchas personas la confunden a esa planta con la esterlilla o la flor de pájaro. Dicen que la flor perdura mucho tiempo, ¿no? Muchísimos meses. 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 Qué bueno. Y lo lindo que esta flor es la flor de Bolivia. Ah, flor nacional de Bolivia. Flor nacional de Bolivia. Porque hay una variedad que tiene un borde amarillo. Entonces rojo y amarillo. Claro. La flor de Bolivia. Bueno, el caso es de que la vida más o menos parecida a la esterlilla o la flor de pájaro. Con la diferencia que necesita una tierra mucho más liviana, sobre todo más bien arenosa. Es la tierra que a ella le gusta. Pero que para nuestra zona probablemente la perdamos enseguida cuando venga el invierno. Con seguridad que la vamos a perder. Ahí estamos mirando distintas variedades. Incluso, Hugo, hay una variedad que llega a tener las hojas cuatro metros de altura. ¿Cuatro metros? Cuatro metros de altura. Te cuento. Un día con el hijo que está en Brasil, hicimos una caminata en Los Morros. Y viera la cantidad enorme, enorme, una al lado de otra de esta variedad y con flor. No podías creerlo. No, no. O hay otras variedades que he andado caminando y me he encontrado difambacha, esa de hojas grandes. Y aparecen solas en el terreno, pero da rabia. Porque vos ves todo eso, pensar que allá me cuesta tanto decir. Es una cuestión climática, es una cuestión de clima, ¿no? Es justamente, sí. La temperatura ambiente y la humedad. La favorece absolutamente. Exacto. Todo colabora. Todo colabora y con mucha profusión. Porque no es una planta acá y otra por allá. No, sino que montones y montones de esta variedad. Pero vos caminás 10, 15, 20 pasos y tenés que andar abriendo camino para poder cruzar. Porque está todo lleno de la variedad. Bueno, de Brasil nos volvemos a Santa Fe. ¿Encontramos el Iconi acá? Hay una sola planta muy bien cuidada en una casa en calle Primera Junta. Por lo menos en lo que se ve, decís vos. Sí, por la temperatura más que nada. No soporta el frío. Y más si este frío que hemos tenido ahora, a esta planta lo hubiera liquidado. Con decirte que después de muchos años, la primera vez que he visto los ficus o gomero de la Plaza España sin follaje. La primera vez. Claro que hemos tenido días seguidos de mucho frío. Claro. Y poca humedad. Entonces la planta sufrió una barbaridad. Ahora, por suerte, está rebrotando. Está viniendo lindo de nuevo. Aparentemente, bueno, es el clima que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Y que, por supuesto, favorece a un montón. Quilosa. Quilosa. Sí. No nos juguemos, decís vos. Exacto. No nos juguemos. Bueno, Jesús, bueno, gracias por lo de hoy, pero, bueno, seguimos prontito hablando de estas y de otras plantas y, por supuesto, novedades. Por supuesto. No, y aparte quería comentarte, a mi hija va a ser una exposición de las plantas que los socios han logrado hacer, conservar. Y, bueno, ahora el primero y dos de noviembre, vamos, ya te va a llegar a vos un comunicado. Ahora, el próximo fin de semana es esto. Exacto. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado. La asociación Amigos del Jardín. Entonces, realiza una exposición, les vamos a dar la información correspondiente, seguramente, entre mañana y pasado, para orientarlos, para que vayan, para que concurran, participen de esta exposición. De ese evento. Muy lindo, va a estar muy lindo. Bueno, gracias por la visita.